Sí, pero yo no lo sabía, por ejemplo, pero a lo mejor sí lo sabía la gente, estaban ahí, son de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos. Volvemos, el Instituto de la Transparencia, para simular de que no se ocultaban las cosas, el Instituto Anticorrupción, para simular de que se combatía la corrupción, cuando la corrupción ni siquiera era delito grave. Pues todo eso era parte del régimen de simulación que imperó. Entonces, ya no es el mismo tiempo y ellos quisieran que continuara lo mismo, pues no, ya es una política distinta y van a tener la oportunidad, la gran oportunidad que eso no se los hubiese dado el conservadurismo, esa oportunidad no se la dan los conservadores, de que en el 2022 va a haber elección, va a haber consulta y con el voto van a decidir si sigo de presidente o renuncio. Ellos no hubiesen hecho eso. Entonces, que se serenen, que se organicen bien y que llamen a que ya no esté yo en la presidencia y que en esa consulta los ciudadanos, los mexicanos decidan. Y yo no estoy por cargos, yo no estoy luchando por cargos, yo lucho por ideales, lucho por principios. Entonces, no somos iguales. Entonces, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. ¿Qué? No, se hicieron investigaciones de todo en derechos humanos, desde el asesinato del presidente Colosio, no puedo hablar aquí tanto, no crean, parece que hablo demasiado. No, me autolimito, me modero, soy fresa. Bueno, ahí nos vemos.